Aitana Ocaña asume el error por el plagio en su libro. Todo lo que Aitana Ocaña hace se convierte en éxito asegurado. Aunque no consiguió ganar en su edición de Operación Triunfo, lo cierto es que se alzó con un más que lo hable segundo puesto. Una posición que, por cierto siempre ha dado más alegrías a quien la ha ocupado que a quien ha terminado el programa musical como triunfador. No podemos dejar de recordar que, por ejemplo, David Bisbal quedó también segundo. Pero Aitana es una joven llena de inquietudes y por ello, además de esforzarse por triunfar en la música, también ha querido probar suerte en la literatura. Eso sí, aquí los resultados han sido menos satisfactorios que en lo musical. No porque su libro La tinta de mis ojos no se haya vendido, sus fans nunca dejarían que algo así sucediera. Es porque su publicación ha estado marcada por una acusación de plagio. Esa ilustración es tuya. Este libro está escrito por la artista con ayuda de una cochilla que, tal y como Aitana ha contado alguna vez, no siempre sabe expresar correctamente lo que quiere decir, además de que todavía tiene faltas de ortografía. Sin embargo la polémica no está en las letras, está en las ilustraciones que las acompañan. Estos dibujos se supone que son de la propia Aitana, que a lo largo de los años ha ido haciendo bocetos en servilletas, billetes de tres. Sin embargo hay una ilustración que se ha convertido en protagonista. Su autora, Bianca Castellar, ha reclamado públicamente la autoría del retrato. En este caso, es un dibujo basado en esta fotografía y por ello Aitana pensaba que no pasaría nada por no acreditarla. Lo dibujé hace dos años con una fotografía, cuando la encontré de nuevo en Tumblr no ponía ni de quién era ni quién era ella. Estuve pensando mucho si publicar ese dibujo o no y finalmente pensé que al ser algo diferente a la fotografía no pasaría nada, Ella está intentando solucionar este problema, en otras dos ilustraciones sí que ha cumplido con la ley. Sin embargo ha cometido el error que mucha gente comete, pensar que los contenidos que hay en Internet no son de nadie. Muchos artistas ven cómo su trabajo es utilizado sin su permiso. Gracias por ver el video.